Después de pasar por los avatares, la incertidumbre y el peligro de la pandemia, la joven Claudia Atena, protectora de su familia, conoce en las redes sociales del proyecto Santa Clara por la vida y decide como otros ser parte activa del mismo. Ella mantiene las tareas de su casa, educa y protege a su pequeño Mateo, inquieto por demás, y siente el apoyo de su esposo Jonathan, músico y mensajero del proyecto. Ante el rebrote de la COVID, Claudia tomó la decisión más adecuada, contribuir desde la cocina de su hogar a la elaboración de alimentos para familias ancianas y vulnerables. Empezar a hacer almuerzos para esos ancianos, almuerzos que vienen de restaurantes que nos dan donaciones, de las donaciones desde el punto de vista de alimentos que dan personas de Santa Clara entera para el proyecto. Además, muchas personas donan dinero y con ese dinero también se compra comida. Actualmente estamos dándole almuerzo a nueve ancianos. Donaciones de santaclareños que están dentro y fuera de Cuba han contribuido con el proyecto. La idea es dar, compartir, acompañar y ser útil en momentos de pena y dolor. Así Claudia apostó por su cocina, llevando pan y amor a los abuelos del Consejo Popular Vigía Sandino, pues junto al alimento les llega también una inyección de alegría. Yo puedo estar tranquila y eso lo digo con toda sinceridad porque uno se siente que ha ayudado y uno dice, bueno, hay muchos más ancianos en esa situación, pero al menos a uno, a dos, a tres, a nueve, le cambiamos la vida y hoy se le hicimos un poquito más especial. Y eso es lo que hace mágico al proyecto que es totalmente voluntario, que nadie gana dinero, pero sí ganamos en paz espiritual y en uno sentirse que está haciendo lo que le toca ahora mismo. Lo que yo puedo cambiar, la realidad de Santa Clara que yo puedo cambiar ahora mismo es esa, pues yo me propuse, nos hemos propuesto, pues cambiarla así de esa manera. Cuando el tiempo transcurra y la pandemia quede atrás, Claudia recordará su aporte al proyecto Santa Clara por la Vida desde la cocina y el corazón de su hogar, ubicado en el piso 10 del edificio 12 Plantas Sandino. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.